Cualquier información o opinión transmitida en este canal, refleja el punto de vista de algunas fuentes e información de redes sociales, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Los ex-integrantes RBD estuvieron de manteles largos por la celebración de cumpleaños de uno de sus fieles integrantes. Se trata del actor y cantante Christian Chávez, quien empleó sus redes sociales para compartir el peculiar festejo de su cumpleaños número 38 con una reunión especial acompañado de sus amigos. Fue por medio de su perfil de Instagram donde Christian decidió compartir algunas fotografías de su fiesta, la cual tuvo una temática de pelucas en colores llamativos, por lo que todos sus invitados vistieron como drag queens. Con una peluca rosa, glitter y labios rosas, Christian se lució con su apariencia en honor a los artistas que desempeñan ese tipo de actividad del entretenimiento. El cumple drag, fantasía, escribió en el post de Instagram, en el cual limitó los comentarios debido a los mensajes de odio que comenzó a recibir. Gracias a la vida, familia, amigos, momentos difíciles, a mis hermosos fans por sus regalos y mensajes, hasta los haters soy amo y agradezco todo, y si voy a estar posteando y poniendo chingos de historias y mi modo, It's My Birthday, escribió en otra publicación para festejar su aniversario de vida. Entre los presentes, destacó la presencia de su colega y amiga Mariana Suane, quien también impresionó con una larga cabellera de color azul celeste. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima.